Continuamos con la información, las medidas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública derivaron el decreto de esencialidad en los servicios de los centros de ACE y los trabajadores. Lo que reclaman es un aumento del presupuesto de la rendición de cuentas que está a estudio en el Parlamento. Ocuparon el Hospital de Ojos, el centro de ACE de Ciudad de la Costa y además están de paro la sede de atención primaria, el RAP y el patronato del psicópata. Estamos en el móvil de desayunos informales con Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Buenos días Martín, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Martín, me imagino que ustedes al saber las medidas que iban tomando, que este decreto estaba casi pronto para salir, que fue finalmente lo que decretó el Poder Ejecutivo, pero ustedes se reunieron en la Asamblea y dijeron que iban a seguir con medidas innovadoras. ¿A qué se referían? Bueno, ahí vamos a seguir ocupando el centro del patronato del psicópata. Viene nuestro equipo jurídico ahora a conversar con nosotros para ver el alcance que tiene el decreto de esencialidad. Había preparado cortes de ruta para el día lunes, como la entidad en todos los hospitales del interior del país. Bueno, ahora vamos a estar analizando el decreto y el alcance que tenga para ver qué medidas podemos realizar y qué no. Pero sin ser el patronato del psicópata, levantan el resto de las ocupaciones. Sí, el resto de las ocupaciones se levantaron. Nosotros no queremos arriesgar la fuente laboral de ninguno de nuestros compañeros, desacatando el decreto de esencialidad. Lo rechazamos totalmente porque esenciales somos los 365 días del año. Cuando hay alerta meteorológica, los trabajadores de la salud tenemos que salir igual a trabajar. Y en cualquier circunstancia, los trabajadores de la salud están en la calle y los hospitales para atender a la población. Bien, Martín, la plataforma de la federación tiene tres puntos centrales que se manejaron. Mejorar salarios, mayor personal y eliminación de las tercerizaciones. ¿Lograron avanzar en alguna de estas cosas? Esa es una y la otra. ¿Por qué no le dieron cabida a la propuesta del BICNT de tener 48 horas más de negociación? Bueno, la plataforma es esa, bien que decís vos. No hemos logrado esos puntos. También estábamos solicitando las licencias que había firmado COFE en diciembre del año pasado. Que los del artículo 220 del resto de la administración pública deberíamos tenerla también. Y nosotros no rechazamos la propuesta del BICNT, sino que en la reunión con el directorio de ACI y autoridades del MCP, el mismo directorio, unos planteaban que sí, otros planteaban que no, de llevarse la propuesta a estudiar. Y bueno, en ese marco no había seguridad de transmitirle a los trabajadores que se iba a estudiar una propuesta. Y es un error lo que se está transmitiendo, que nosotros nos levantamos de la mesa sin conocer, desconocer la propuesta que había hecho la federación con el BICNT en su conjunto, sino que fue el directorio de ACI y autoridades, que de tres que había presente en la reunión, una decía que sí, otra decía que no, y la otra decía que no sabía si era viable. ¿Qué tiene que suceder de aquí a que comiencen estas nuevas movilizaciones? Como por ejemplo los cortes de rutas que mencionaba recién y eso. ¿Qué es exactamente lo que ustedes aspiran que suceda? Bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo, esto se soluciona a través de la negociación colectiva y el diálogo. Y bueno, si hay negociación colectiva y nos sentamos a conversar con propuestas serias, porque también se habla de los 62 millones que se votaron en diputados, que el planteo hasta la última reunión de ACE, eso era para simplificar los renglones de todos los trabajadores de ACE, que tenemos un salario base de 3.000 pesos y 25 renglones que completan nuestro salario. En el día de la reunión nos comunica el directorio de ACE que eso solo va a alcanzar a cerca de 3.000 trabajadores. Entonces es cuando decimos que hay que negociar de buena fe y haber transmitido eso antes de que los legisladores votaran convencidos de que era para todos los trabajadores de ACE y no solo para un grupo pequeño de 3.000 en un universo de casi 22.000 trabajadores no médicos. Bien, Martín, ¿cuál es el salario base de un trabajador de ACE? ¿3.000 o 2.300 fue ahí? El salario base varía entre 2.000 y 3.000 pesos en el recibo. Después se va sumando 25 renglones que llegan al salario de ingreso, que son 23.000 pesos nominales que quedan alrededor de 19.000 en la mano. Eso lo que complica es para el cálculo jubilatorio a posteriori, ¿no? Para el cálculo jubilatorio, para poder acceder a préstamos de vivienda, a préstamos monetarios, para todo eso implica que muchas veces no se tomen todos los renglones y los compañeros no puedan acceder a una vivienda o garantías de alquileres o préstamos monetarios. Siempre es dificultoso para los trabajadores de ACE y aparte para el aporte jubilatorio, como bien lo decís. Bien, Martín, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bien, vamos a tener...